Según testimonios de personas transgénero, ellos dicen vivir todo tipo de acosos, abusos y hasta burlas cuando se deben de enfrentar a cuestiones de género. Pero, ¿qué dice la ley federal en cuanto a sus derechos, por ejemplo, al ser llevados a centros de detención de inmigración? Nuestro compañero Samuel Rivera se encuentra aquí con nosotros en vivo y nos cuenta más. Samuel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo plantea inmigración esta controversia? Muy bien, Vanessa. Al ser una agencia federal, la inmigración se basa en las leyes federales de los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos indican que el aparato sexual define a una persona si es hombre o si es mujer. Pero así despacito, como les íbamos diciendo y todo esto. La controversia sobre las personas transgénero y lo que enfrentan, según dicen, en los centros de detención para inmigrantes indocumentados, ha llevado a analizar qué dice la ley federalmente en los Estados Unidos. Según este abogado de inmigración, la ley es clara al definir a una persona como hombre o como mujer. Según la ley ahora, si es hombre, o sea, el aparato sexual es de hombre, tiene que estar con los hombres. Y si es mujer, tiene que estar con las mujeres. Para las personas transgénero, lo que enfrentan, dicen, es una pesadilla y consideran que violan sus derechos. AIS no tiene la capacidad de detener a ninguna persona transgénero ni una persona LGBT en detención segura. AIS no tiene esa seguridad para brindar seguridad. Están actuando bajo la ley porque inmigración es una agencia federal. Entonces, según ellos, no están discriminando, simplemente están cumpliendo con lo que ya está escrito en la ley. Se estima que en Estados Unidos existen unos 267 mil inmigrantes indocumentados que dicen ser lesbianas, gay, bisexuales y transgénero y plantean alternativas a sus detenciones en centros de inmigración. Una forma de alternativa que estamos empujando para que el Congreso y también la administración tome pasos es de que den alternativas de comunidad. Por ejemplo, una iglesia o un centro de comunidad puede ser una alternativa de un centro de detención para nuestras comunidades. Según la organización Immigration Equality, los estados que tienen más inmigrantes gay, bisexuales, lesbianas o transgénero son Texas, Nueva York, Florida y California. Desafortunadamente, en esos momentos las estadísticas enseñan que si eres una persona LGBT estás a riesgo de ser sexualmente abusada 15 veces más que una persona heterosexual. Para los especialistas en leyes, inmigración y los centros de detención actúan amparados en la ley. Tienen un centro de detención en Los Ángeles donde pueden estar las personas que están cambiando de género pero todavía a nivel local en las diferentes ciudades no tienen ni fondos ni habilidad de tener las personas aparte de los grupos de los hombres o las mujeres. Bueno, según se indica, cualquier persona LGBT podría, según los abogados, solicitar la transferencia al centro de detención de Los Ángeles pero esto es libre decisión de las autoridades de inmigración finalmente. Exacto. Samuel, además, según estadísticas de organizaciones dentro de la comunidad LGBT se estima que el 56% de indocumentados en centros de detención son gays. Efectivamente, Vanessa. Además, estas estadísticas indican que un 28% de estas personas en los centros de detención son transgénero y un 12% son lesbianas. Muy bien, muchísimas gracias, Samuel, por este completo reporte. Muy buenas noches. Buenas noches.